Buenos días, amigas y amigos. Voy a hablar de un tema que ya tiene cierto tiempo, que es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Que por la intransigencia de algunos grupos, como es el caso del FREPAP, se han opuesto. El Partido Moral lo entendemos, porque ellos están unidos a Sagasti y a Vizcarra, eso lo entendemos. Y por Frente Amplio, que no debe ser muy amplio, por lo que parece. Uno de sus voceros ha amenazado en días pasados a los candidatos a renunciar. Y naturalmente todo se ha paralizado porque en primer lugar no hay votos suficientes, no hay 87, hay 80, 82, pero no hay 87. Y dos, porque se maltratan los postulantes. Entonces cada vez que pasa esto hay menos candidatos, así de simple. lo que deberían hacer es una cosa muy sencilla, que es hacerlo por invitación a propuestas quizás de las facultades de Derecho, las más antiguas del país y los colegios más antiguos del país. Entonces así hay una selección natural, de tal manera que por cada vacante, el Congreso, por ejemplo, tendría solamente 5 o 6 opciones y nada más. Por lo cual se podría escoger, ¿no? Pero en fin, eso hay que estudiarlo porque hay muchas modalidades. Pero ¿qué pasa? Se ha habido una intención de bloquear esta elección a magistrados. Yo diría que ha sido hecho tenazmente, tercamente, para no cambiar el acuerdo al colegiado. El acuerdo al colegiado tiene dos problemas. En primer lugar, que no es garantista. Y en segundo lugar, que ha tenido comportamiento algo errático y político, como es el caso cuando, por ejemplo, apoyó la disolución del Congreso. Y cuando casi invalida la vacancia de Vizcarra. O sea, ha estado muy condescendiente con el vizcarriismo, ¿no? Y además, otro factor objetivo. Tienen un mandato vencido hace dos años y medio. No pueden decir que es apurado, ni poco transparente. Eso son tonterías. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un ente ya casi totalmente desprestigiado, ha intervenido para hacer recomendaciones a Congresos. ¿Qué tiene que hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, vamos a sacar como este colegiado, que no es garantista, ¿no? Y que las decisiones las adopta, pues, con las justas, porque no hay votos, o alguien se abstiene y no hay votos. A ver qué pasa. Mi pregunta es, ¿el próximo colegiado elegirá a nuevos magistrados? Sería de desear, porque, bueno, es la renovación al margen de todo, ¿no? Pero no lo va a ser. Se van a pasar seis meses entendiendose entre ellos y después verán qué hacen. O sea, nos van a torturar y van a tener un colegiado de los cuales siete miembros existen actualmente, seis tienen mandatos vencidos hace dos años y medio. Entonces, el país, yo creo que no se merece esto, ¿no? No se merece esto. Habría que buscar otra modalidad. Quizá en el futuro nombrar suplentes, pero por eso se necesita una reforma constitucional. Bueno, el tribunal es importante. Podría ser más importante lo que es adoptar decisiones sin déresis, de tipo garantista, pero hasta ahora eso no lo veo o lo veo muy poco. Habrá que esperar. Muchas gracias. 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 Gracias.